Hoy conmemoramos el Día de las Personas con Discapacidad y es un orgullo para mí poder dirigir a ustedes en esta fecha especial especial para todos nosotros porque la gestión de este gobierno se dio prioridad a los más olvidados se llegó con las brigadas de visión Manuel Espejo a los lugares más recógnitos del país para atender a las personas que más lo necesitaban para darles las herramientas necesarias para poder desenvolverse como cualquier otro porque son más de 200.000 los ecuatorianos que desde el año 2009 han sido beneficiados por este gobierno porque hay casi 20.000 que reciben el bono Joaquín Gallegos Lara y porque cuentan con miles de ayudas técnicas en viviendas y prótesis con las que han llegado a este grupo prioritario y sumamente necesitados Soy el niño que no puede andar Tú ves el anhelo en mis ojos de correr y jugar como los otros niños Nuestros problemas son muchos y variados Nuestras luchas son siempre difíciles Quiero entendimiento, no lástima Quisiera que tú pudieras tratarme de la misma manera en que tratas a las demás personas No quiero ser dejado fuera del mundo Soy un niño y son mis derechos Te pido que no me ignores, te ruego que me oigas Exijo que me respetes, espero que no me olvides Mis padres dicen que soy un regalo de Dios Lo más hermoso que les ha pasado en su vida Me aman tanto, que se les llevan por verme feliz y sacarme adelante Es por ello que desde lo más profundo de mi ser Quiero expresarles mi agradecimiento Por estar a mi lado en cada momento de mi vida Y decirles que los quiero con todo mi corazón Las personas con capacidades diferentes No necesitamos ser curadas, sino comprendidas La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad Para entender que todos tenemos capacidades diferentes En su marco legal, en conformidad a lo dispuesto a la Constitución de la República El Plan Nacional debe vivir la Ley Orgánica de Discapacidades En los ámbitos públicos y privados del nivel nacional Y para toda iniciativa que se emprende a favor de las personas con discapacidad No importa con qué limitación vengamos Una, dos o muchas más La limitación sería insalvable siempre y cuando nuestros familiares y nosotros mismos Nos quedemos estancados como seres humanos inútiles Y las personas con discapacidad, lojanos, ecuatorianos y del mundo Jamás seremos personas inútiles Somos personas de pleno derecho Que el día de hoy decimos, estamos presentes Para decirles que se ha avanzado mucho en el tema discapacidad Y las personas con discapacidad A brindar esos amores, ese alegría, esa negrita linda, que brinda esa bolsa, que está, todo el amor. ¿Cómo sería el mío? ¿Cómo sería el mío? ¡Avanzamos, Patria!